La saludaba y nomás el saludo y ya. Y yo decía, será que hice algo malo. Y yo echaba mi mente y yo decía. Y un día, y a veces yo le decía, cuando había oportunidad, le decía, yo, mire, cuando algo pase, no, me decía, no se preocupe, yo ando cansada. Yo ando estresada en mi trabajo, pero no ando enojada. No, todo está bien. Me decía, gracias, porque usted es mi mano derecha. Y entonces, pero es bueno aclarar, ¿verdad? Así es que igual usted, yo espero de que usted, si algo mira en nosotros o algo usted díganos, no porque nos vayamos a enojar ni nada, sino que igual yo, si algo veo y le digo, Erika, esto no está bien, usted no se va a decir mal, porque es como una corrección entre familias, ¿verdad? No, cuando así, por ejemplo, mira a la gente, y a veces anda así, de caída y todo eso. Porque ella anda cansada. Y a veces hasta, a veces le he preguntado, ¿qué tiene? Sí. Igual conmigo. Porque yo la miro, tal vez que, yo puedo pensar, anda la pelea con Miki. Porque es lo primero que piensan. Oye, a veces, yo la me espantada, ¿te acuerdas que le voy a preguntar a Miki? Mía, basta a Miki, levantarme a saber qué es que tengo. Y le dije, Miki, ¿tú sabes qué le pasa a Miki? Yo sé, no, no sé. Pero yo me quedo así, ¿Andrea pelea con Miki? O sea, ¿por qué se levanta temprano? Me pongo a pensar yo, de ver quizás tanta cosa blanca y hasta yo me frustrara, digo yo. Ella está, ella tiene su mente cansada. Por eso, fíjense que a veces, por eso, yo que digo, yo voy a salir y voy a platicar con Miki, pero tal vez, digo, tal vez la estoy interrumpiendo, yo platicando con mis cosas, y ella tal vez, pues tal vez tiene su trabajo. Sí, porque cualquier distracción, la letra se puede equivocar, entonces, no mejor que esté ahí, digo yo. Sí, así es que no, no. Si alguien necesite algo, o yo le quería preguntar algo, voy y le digo, ¿verdad? Miren esto y esto, pero... Ok, qué bueno que hasta ustedes están aclarando, yo no vi ese video, no sé qué video es, yo no lo vi. Yo no me acuerdo si lo vi. Pero, qué bueno que se está aclarando que usted, que es la persona indicada para declarar, aclarar todas las cosas, qué bueno, y pues para que así, pues vean, vean todos, ajá, diga. Yo le voy a decir, en estas cosas, no sé, le tiran a uno hasta de ciego, no sé, y lo mismo me dijo Miki, pero como digo yo, en mi mente, ok, una o dos personas, eh, whatever, pero ya la mayoría, o sea, digo yo, hasta Emerson le mandé mensaje, yo hasta con Emerson hablé, y me dice, y ya, él se puso Emerson, a decirme cosas, así y todo, pero, sí, yo la verdad, yo sí me sentí mal. es que por eso, el que no sabe de esto, yo le voy a decir algo, yo lo aprendí allá, con los bichos, y sabes, sí, me molestan los comentarios, porque varios comentarios, hay varios comentarios, cuando me fui a Soba, que toda la gente diciendo que yo embarazada estaba, y a mí risa me daba donde vi de los comentarios, a mí me daba risa, a mí también me dio risa, porque yo sé que usted ya no puede, no puede, una y dos, porque no, verdad, y entonces, pero la cosa es esta, que el que no sabe de esta, el que se mete a esto, y es este, ¿cómo le digo? ¿cómo le dijera? Sí, dicen que para esto, hay que tener, hay que tener un carácter bueno, paciencia, para esto, mucha, mucha paciencia, no, sí, como les digo, yo solamente, pues sí, hay unos cuantos comentarios, que, ok, me enojan, y así, pero, esta vez sí, hasta me hicieron llorar, mire a Miki, cómo lo agarran, mire a Miki, no, yo sé, pero, pero, yo te dije la vez pasada, mija, tú sabes, tú conoces, tú te conoces tus sentimientos, tú conoces tu persona, tú conoces tu personalidad, y como me dijo, tú sabes cómo tú eres, tú sabes cómo te llevas con ellas, eso, como me dijo Emerson, con ella, que diga, como me dijo Emerson, yo he estado ahí con ustedes, me dice, si lo dijiste bromeando, o sea, como sea, yo sé cómo sos con ella, mire, entonces, ya, como es como igual, verdad, como muchos me han criticado a mí, que dicen que yo soy pesada, porque, hasta hace comentarios, dicen que yo soy pesada con usted, que, que soy una maleducada, que no sé qué, yo sé, yo, yo, yo sé, yo sé, y pues, uy, se cayeron, yo, pues, lo poquito que, que puedo, tengo entendimiento, los tengo, por gracias a Dios, y gracias a mis padres, ¿ya me pagué? Gracias a Dios, y gracias a mis padres, no me he comido, porque yo no estudié, también, eso que les quede claro, pues, el estudio, a veces, le ayuda mucho a uno, hay mucha gente que dice, en el estudio, no hay necesidad de ser estudiado, para ser educado, si es cierto, no hay necesidad de eso, pero, le ayuda también, a corregir muchas palabras a uno, entonces, este, yo, pues, desde que estábamos allá, yo nunca he bromeado pesado con usted, porque nunca he bromeado, pero sí, bromeamos, pero no pesado, ni hacerla sentir mal a usted, ni que usted me haga sentir mal a mí, ¿verdad? Incluso, a mí que le dicen que no me haga llorar, porque, me defienden, entonces, pero, pero pues, que la de esta gente, sí es, miren, yo comenté un, un video de las bichas de allá, porque me, yo sentí que me hirvió la sangre, donde una, donde una había puesto, que, si miren este video, o sea, esta, que lo entienda, ¿verdad? esta persona, le comenté a esa persona, que había puesto, que los bichos, te estaban pidiendo, y que eran unos de ladrones, para ver la niña, y que ese pisto, solo iban a terminar, de ir a recolectar, y si iban a ir para el mejor comedor, que no sé qué, y que, ay, yo me hirvió tanto la sangre, porque, de verdad, no saben, y se ponen a hablar, no saben, y se ponen a hablar, solo, este, critican lo que ven, en esa cama, no ven más allá, de lo que hay, y entonces, digo yo, porque a veces, a veces, cuñique, en esas cosas, hasta, de la bolsa de ellos, les toca que poner, no, yo se me consta, cuando les mandan dinero, a nombre de ellos, tú y, allá, no, no, aquel que va a ir, que va a tener su carro, agarrame el carro, y me voy, allá, si no tiene para pasar, porque tiene que viajar, para ir hasta, de un lado a otro, no, nada, que, que está cerquita, donde voy a sacar dinero, y ya voy a pie, y me vengo de vuelta, no, hay que ir, y hay que ir, hacer una gran cola, todo el día, y sin estar comer, más intensidad, aguantar hambre, y no llevas dinero, pues, para comer, si que llevas solo para el pasaje, o sea, y eso no lo mira la gente, a veces, eso no lo mira, entonces, pero, lo, pues, la gente, como le digo, en estas cosas, hay que ser que aguante uno, hay que ser que mucho, mucho, yo ya le dije, a mi hija, mira, por favor, no, si yo, que no te sientas afectada, con comentarios, que a veces, no van, solo fue, solo fue eso, que si me, uno sabe lo mejor, exactamente, y aquí está ella, para que ella aclare las cosas, uno de ellos sabe, como está, y pues, yo, mi preocupación, no era mucho, lo que decían, pero era más, lo que la cuñi, fuera a pensar, lo que ella, digo yo, pero si ella es la que convive, con nosotros, yo sé, pero digo yo, verdad, usted es la que está acá, por medio de los comentarios, no ella, venga y diga, tienen razón, verdad, y no solo ella, sino que, tiene razón, cree en la familia también, pues como dice la cuñi, ya han convivido conmigo, ya saben como soy yo, verdad, pero, o sea, no, yo no siento que cambio de día para acá, pero ellos no saben, verdad, entonces ellos, tal vez, digo yo, en mi mente, ocurrieron muchas cosas ese día, y ese mismo día, fue que yo hablé con Mickey, y hablé con Emerson, y ese mismo día, fue que lloré, y ella en la oficina, yo sabía, y a mí no me dijiste nada, no, porque yo solita, y a mí también, yo solita, ya en la oficina, trabajando, y, vean, pero, eso es lo único que yo quería, aclarar, y también, pues si la hice sentir mal, o alguna cosa, pues, disculpe, perdón, no fue mi intención, yo, ni, yo, ese día, ni pensé que por eso, oígala, ya aprendió, eso me gusta, chóquenla, así, así, oígala, no, no, es que la verdad, es que, pues, como le digo, este, no todo el mundo, no todos somos perfectos, pero, uno sabe, uno sabe, como se llama, porque pues, uno piensa lo que a veces va a decir, uno piensa a veces lo que va a hacer, cómo va a actuar, y todo eso, me entiendes, no, pues si, pero yo en forma de hacerse lo más fácil a ella, ni pensé que, nada, porque me saliera más fácil, y otra, que para que no estuvieran criticando, también, que uno hace las cosas, con la mano, porque siempre lo dicen, siempre salí criticada yo, 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 miren, yo le puedo decir, yo me pongo guantes, no porque ellos digan, que yo soy haciada, que porque no, es porque yo, así lo he acostumbrado, en mi trabajo, porque yo, si les hacía, les cocinaba brócoli, les cocinaba algo a los niños, les hacía, yo siempre tenía, les me ponía guantes, no, porque mis manos estuvieran sucias, sino que porque, así me acostumbré, su cosa de su trabajo, así me acostumbré, no porque también ellos, me lo exigían, no, sino que porque yo así me acostumbré, es como que si yo me acostumbrara, verdad, que pues, nos exigieran, que nos pusiéramos guantes, verdad, yo me acostumbrara a eso, si, siempre nos acostumbró a algo, y entonces, y nosotros como en El Salvador, nos estamos acostumbrados a eso, ojalá, como caigas, como caigas, pero si, yo te aconsejo una cosa, mi niña, usted no se tiene que andar sintiendo, mal con los malos comentarios, porque, tú conoces, tu persona, tú sabes, tu educación, tú conoces, cómo tratar a las personas, y tú sabes, cómo te llevas con ellas, tú sabes, todo, entonces, tú no tienes que sentirse mal, por malos comentarios, y como está ella aquí presente, verdad, si ella a veces, no sale en los videos, porque a veces ella no está, pero, ella está aquí presente, y ella pues puede decir, y es más, cuando uno se siente mal, con aquella persona, uno mismo lo demuestra. Creo que hasta había un comentario, que decía de que, ella nos cocinaba, y del parte del canal, no le dábamos nada. Ay no, ajá, ajá, no le digo, no le digo, si tiene que le digo. Bueno, yo creo que mi papi, tiene algo que decir allá atrás. Oh, papi, te lo digo, te tenemos que jugar, te ser, pero le voy a empezar otro video, para que hable mi papi. Ok. no, hay, No, no, no.